Jugamos en el estadio Presidente Perón Ahí está el estadio Y vamos a poner ello, Chelsea-Real Sociedad Tercer partido de la fase de grupos, ya clasificados Pero, hombre, con la intención de Ganar también este partido Lo tengo que hacer un poco con los dorsales El 8 es Zilets, ojo Zilets Ojo Zilets, ojo Zilets Bueno, no me ha dado tiempo de hacerme con los dorsales Porque es aquí Zilets, marca nada más empezar 1-0 Havertz, Havertz que se mete dentro de ahora, deja para ti mover 2-0, minuto 18, ojo lo que se viene Con nuestro Chelsea Este es... No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado Pero él ha caído a Pulisic dentro de la área Y hace el tercero Hace el tercero Pulisic, atrás para Chilwell Buf, me he perdido con los dorsales, eh Me he perdido con los dorsales, pero el balón le ha llegado a Miss O'Maw Y ha marcado el cuarto Voy a dejar a Kepa, tío, que siga ganando su altura Kepa Gol de Bautista Gol de Bautista Canté, balón a la banda para Hatsomodoy Que se mete para adentro, de que darse la banda no me he hecho ni caso Maw, Maw con Pulisic De nuevo Mason Maw Que marca su segundo gol, el quinto del partido 5-1 Y acabó el partido, ganamos 5-1 La Real Sociedad Nueve tiros Seis oportunidades de gol Había uno más que cambiaba de posición Que es Anton Anton Que pasaba a ser MCO Ha pasado de 53 a 57 de media Wow Voy a negociar con el Milán Y a ver cuánto le costaría fichar a Donaluma He dicho que no iba a ficharlo hasta que no vendiese a mentir, pero Yo creo que hace falta a Donaluma Voy a ofrecer 80 millones porque acabas contrato Zijets y 37-700 Bueno, pues mucho ánimo Porque ni te voy a dar a Zijets Ni te voy a pagar Es que estamos hablando de más de 100 millones por Donaluma Que te ha fumado Que te ha fumado, tío No es Pioli, no es Stefano Pioli Es un entrenador random 80, me pide 89 y medio y un 10% Mira, el 10% El 10% la verdad es que me da igual Me da igual porque no tengo pensado vender a Donaluma 85 millones ¿Aceptas? Acepta Pues 85 millones de Aluji y Donaluma No me parece una cifra muy alta Está por debajo de su valor Acaba contrato, cierto Y convertiríamos con esto a Donaluma En el portero más caro del mundo Y va a aceptarme de sobra Fichamos Al Gianluigi Donaluma El portero para toda la serie, realmente ¿Y qué ha pasado con él? Pues ha llegado con 93 y medio Pues claro que sí Claro que sí, tío Venga, hay que celebrar esto, tío Por fin un jugador que llega bien a la primera ¿Upamecano tiene noventa de potencial? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Upamecano tiene noventa de potencial? Bueno, 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 bueno Ojo, eh Ojo Que Upamecano tiene noventa de potencial Voy a fichar Upamecano, tío Voy a por Upamecano de cabeza No sé cuánto me va a costar De hecho, no sé siquiera si puedo pagar el traspaso de De Upamecano, pero voy a intentarlo Christensen y veintidós Vale, Christensen y doce y medio Vale, Christensen y doce y medio Christensen y doce y medio Christensen y doce y medio A ver, es buena operación Christensen valorado en veinticuatro ¿Por cuánto podría vender yo a Christensen? ¿Podría yo vender a Christensen por cuarenta? La diferencia de valor entre uno y otro es De trece millones Veinticuatro, treinta y siete Son trece millones Son trece millones de diferencia entre uno y otro Y yo tendría que pagar doce y medio Vamos a hacerlo A ver cuánto me pide por Upamecano O si me salía rentable Treinta y dos Y Christensen ¿Qué se ha fumado ahora este? Hemos hecho muy bien Hemos hecho perfectamente Porque me cuesta apenas cuarenta millones No, 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 no Madre mía El atraco del Leipzig, eh El atraco que estaba intentando el Leipzig No acepto más un intercambio de jugadores, eh No acepto más un intercambio de jugadores Menudo atraco me quería hacer el Leipzig Varane apenas tiene 88 de potencial Sí, la verdad es que sorprende bastante que Upamecano Que ha hecho tres partidos buenos Tenga más potencial que un Rafa del Varane Completamente consolidado del Real Madrid Campeón del mundo Y... Y campeón de varias Champions Fichado Dayo Tumamecano Treinta y siete millones de euros Y ahora queda por ver ¿Qué ha pasado? Con la llegada del jugador Pues ha pasado que se mantiene en treinta y siete Pues todos contentos con esto Claro que sí, joder Dos de dos hoy Chelsea Villarreal Vamos a ver este partido semifinales El torneo de pretemporada Contra otro de los grandes proyectos del fútbol español El Villarreal De Unai Emery Pero que hay que ir con calma Que hay que ir con calma Que no vamos a marcar cinco goles en cada partido Bueno De momento aquí marcamos uno Marcamos uno Después de una buena combinación Ha sido Zijets el que ha dado el pase Para que deja ver Que hace el primero Con un Abraham que va a marcar Nada más entrar A pase de Mason Mount Gol de Tamey Abraham Intercambia a Jorginho por Rice Y quédate con Kovasi Que es más joven No, si más joven es Y con el Timo Werner Gol de Timo Werner Ahí está 3-0 Y con esto Va a acabar el partido 3-0 Ganamos al Villarreal Con Timo Werner Con Tamey Abraham Y con Kate Havertz 3-0 Pues efectivamente Con Tonali Ha pasado lo mismo Que con Borja Mayoral Se han equivocado Y solo lo han cambiado de equipo Pero no lo han cambiado El año de llegada Ni Ni le han puesto La duración de contrato Que realmente tiene Son tontos Bueno ¿Para qué pregunto? Sí, son tontos No sé para qué pregunto Sí, son tontos Tontísimos ¿Ha cambiado de escudo El Sasoro? ¿Ha cambiado de escudo El Sasoro Y yo no me he enterado? Por los 100 años Pero no es el definitivo Creo Claro, claro Si aparece lo del 100 ahí Y es lo que he encontrado ahora Que he buscado El He buscado Sasoro Tal cual Y me aparecía ese escudo Puedo fichar a A Joe Gomez Esto es nuevo Puedes fichar a jugadores Que en ese mercado Ya hayan fichado por otro club Puedes fichar Pero creo que no puedes vender Si pudieses vender Sería la hostia Imaginaos Ficho a Tonali Que acaba contrato Y lo ficho por debajo de su valor Y después lo vendo Por 10 millones O 15 millones más Sería la hostia Pero no Eso no se puede hacer Simulación rápida Chelsea-Benfica La final de este torneo De pretemporada Que vamos a ganar en penaltis Ojo que ganamos en penaltis 5 a 4 Durante el partido Pues Walt Smith Había marcado en el minuto 1 Ziyech Había empatado Y después en penaltis Ha marcado Jorginho Werner Havertz Ziyech Ha fallado Pulisic Y ha marcado Kanté 6 tiros 6 oportunidades Un tiro y una oportunidad Para el Benfica Y un gol Por supuesto Y en el minuto 1 de partido El Benfica ha tirado una vez En la primera jugada del partido Ha marcado gol Y no ha vuelto a hacer nada En el partido Ofensivamente No ha vuelto a hacer nada Si ayer estaba Con Modric Y Mbappé Y no tuve huevos De hacerlo de nada Voy a hacerlo con un Mbappé Y Chiluwez Yo sé que esto quizá No es lo más atractivo De modo carrera Pero esto al menos Hay que hacerlo una vez Entiendo que Vamos Espero yo Espero yo que sea una vez Por modo carrera Que no haya que repetir Cada temporada Los entrenamientos Porque entonces Me voy a cabrear bastante Porque me están diciendo Que juego Ultimate Team Y la verdad Pues oye Pues me apetece Jugar Ultimate Team Igual duró una semana Pero me apetece Jugar un poco Ultimate Team Y Y ver que tal Que hace años Que no juego Ultimate Team Creo que hace dos años Que no juego Ultimate Team Y me están incitando A jugar Ultimate Team Y la verdad es que Ahora me apetece Me apetece jugar Ultimate Team Al menos Darle una oportunidad Oye tío Otra vez con Trosar Pero no habíamos quedado En que a mi Trosar No me interesa Deja de intentar Meterme a Trosar Otra vez en la operación Que me dejes meter a Trosar Graham Potter Que no quiero a Trosar Que he pensado con Trosar Tío Pero no te he dicho que no Le voy a bajar el precio Le voy a bajar el precio No, no Lo único que estabas buscando Era que te bajas el precio Pues si no desde el principio Graham Potter Que te habría bajado a 37,5 Pero deja de meterme a Trosar Que no quiero a Trosar Bien Ningún otro vendido Gracias Y el City Dispuesto a pagar 46 por Jorginho ¿Deberíamos Vender a Jorginho? Pues a mi no me parece Ni tan mal Porque creo que incluso Kovacic Se podría adaptar mejor A esa posición A esa posición En el centro de campo Que es Jorginho 50 Ojo se ha ido el texto Se ha ido el texto Con mi amigo Pep Mi amigo Pep Se ha guiado Pues acabo de bloquear el juego Estamos ahora mismo en el menú Jorginho está aquí Contento Porque se va a ir al Manchester City Con Pep Y yo estoy aquí Que voy a tener que cerrar el juego Porque Se ha guiado Pues le acabamos de sacar 5 millones más a Pep Pues nada Pues 55 por Jorginho Venga perfecto Jorginho Vendido 55 millones de euros Al Manchester City Andreas Christensen Vendido 37 millones y medio Al Brighton And Hove Albion ¡Suscríbete!